. Me enteré que habías llegado de China y, pues, quise venir a saludarte. ¿Qué? Japón. Ay, bueno, hombre, pues eso. Todos los orientales se ven iguales o no. Bueno, y también me enteré de lo que pasó en tu rancho y el mensaje que les dejaron. Veo que es una persona muy enterada. Bueno, pues pueblo chico infierno grande. Aquí las malas noticias vuelan. Mira, Miguelito, yo no sé si tú estás enterado de la relación que llevo con don Lamberto. Yo respeto muchísimo a tu abuelo. Lo quiero como si fuera mi padre. Y, pues, la verdad, estoy bien preocupado por él. Es hombre de pocas palabras, ¿no? En Japón uno aprende que hay que procurar que lo que uno dice sea mejor que el silencio. Hombre, me estás cayendo re bien con ese misterio que tienes, ¿eh? Bueno, pues era nada más para, pues, para ponerme a tus órdenes, para decirte que aquí lo que necesites, ¿ah? Vaya a ser que no cumplan con el tiempo que les dieron. No se preocupe, todavía faltan 12 horas. Bueno, pues, si están tan tranquilos, pues, me vas a aceptar una invitación a una fiesta, ¿no? Yo, la verdad, no... Es para ti, Miguel. ¿Para mí? Claro, para darle la bienvenida que se merece al nieto de don Lamberto. Venga, dale, la hacemos en mi rancho, hombre. Apunta la dirección. No se preocupe, yo lo busco. Está bueno, como tú quieras. Ahí te veo, Miguelito, ¿eh? Vámonos, Tacho. Conocí a Pigmeño Moncada. ¿Dónde? Me fue a ver mientras visitaba la tumba de mis padres. Ay... Ese desgraciado. Ni la paz de los difuntos respeta. ¿Qué quería? Me invitó a una fiesta en su rancho. Dice que quiere darme la bienvenida. Puede ser una trampa. Hoy vence el plazo. Con más razón tengo que ir. Si esta noche nos atacan, tenemos que estar listos. No nos puede pasar lo que la otra vez. O se mueren, o nos morimos todos. ¿Está claro? Sí, patrón. De la raya, campeones. Nada de medias tintas, ¿eh? ¡Órale! ¡Más! Miguel. Ven acá. Ten mucho cuidado. Lo tendré. Toma. ¿Qué es esto? Para que no llegues con las manos vacías. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Señor Garza, bienvenido. Lo estábamos esperando. Pensamos que no vendría. ¿Y por qué no vendría? Pues, no sé, pero bienvenido. Gracias. Por nada. Ni tú ni tus gatos están invitados. Así es que llegale. Yo no necesito invitación. A donde va el joven Miguel voy yo. A ver, no lo tomes personal. Son órdenes de mi patrón. A mí me vale tu patrón. No me digas. Señores, señores, tranquilos. Está todo bien. Peligros. Espérame aquí. Espérate aquí, Peligros. Señor, de este lado. Tenga cuidado, patrón. Confíame. No te preocupes. Gracias. Pero miren nada más qué belleza de animal. No estoy hablando de mí, brutos. Estoy hablando de esta. ¿Por qué creen que la compré? ¿Eh? Qué bueno, Miguelito. Qué bueno que pudiste venir. Bienvenido a tu casa. Dale, vente, pásale que aquí. Te organicé una fiestecita. Quiero pedirles un fuerte aplauso para mi invitado de honor. El nieto mayor de mi socio, Lamberto Garza. Bienvenido, Miguelito. Bienvenido. Hombre, no te hubieras molestado. Tequila envejecido en barrica de roble francés. Para degustarlo juntos. Ay, ¿a poco tú tomas tequila? Yo pensé que tú nomás tomabas joya. Pásale, Miguel. Pásale que la noche es joven, hombre. A ver qué trajiste. A ver. Hombre, no te hubieras molestado. Muchísimas gracias. Por ahí me dicen que no vienes mucho a México. No, no mucho. ¿Qué te trae por aquí, Miguelito? Vienes a ver a la familia. Claro. La familia es primero, ¿no? Pero eso sí, solo un par de días porque si no se te suben a las barbas. Todavía no lo decido. Todavía. ¿Y qué? No me digas que no dejaste una chimita esperándote por allá. Porque a decir verdad, pues este lugar no es para ti. Para un señorito como tú, así, decente y bien vestido. Tan de ciudad. Me puedo adaptar fácilmente. ¿Y como para qué ensuciarte las manos lidiando con gente tan salvaje, tan maleducada y mal vestida como esta? Míralos nomás. Yo te aconsejaría. Pero pues el que tiene los pelos de la boca en la mano está. Gracias por el consejo. Quiero hacer un brindis por el regreso de Miguelito al país. Por un Garza más en Ciudad Jiménez. ¡Salud! ¡Salud! Voy a ir por la botellita de tequila que trajiste. Porque hoy nos sacan a rastras. Bueno, por lo menos a uno de los dos. Mi amor. Toma. ¿Cuánto queda? Dos horas. ¿Me permiten, muchachas? Ese Miguelito no sabe que se metió a la cobalo. Pero, ¿cuál es el plan? ¿Atacamos ya? Porque mi paciente está hecho tranquilo. Bueno, pues es que faltan dos horas para que se cumpla el plazo y pues el don no creo que vaya a aparecer. No, pero tenemos que respetar las 48 horas. Eso sí, ni un minuto más ni uno menos. ¿Cuánto den las tres de la mañana? ¿Sabes? Está bien. Así será, Cuatro. Ya verás cómo le sacamos hasta el macho que ya adentro. ¿Por qué tan solo? y tan sobrio. Si todo esto es para ti, Miguelito, comida, música, chupe, viejas, pues, ¿tú más quieres? Le agradezco a Picmenio, pero por el momento solo lo voy a acompañar con esto. O sea, que tú nada de fiesta por un negocio, ¿no? No me lo tome mal. Mira, Miguel, si lo que tú quieres es quedarte con el imperio de tu abuelo, te aseguro que va a ser un gravísimo error. ¿Por qué lo dice? Pues porque tú no sabes nada de eso, hombre. Ahora, yo estoy dispuesto a hacerte un ofrecimiento monetario bastante bueno si eso es lo que quieres. Le agradezco el ofrecimiento. Mira, Miguel, nadie conoce este negocio mejor que yo. Y la verdad, no me gustaría que volvieran a pasar cosas tristes como la muerte de tus papás, en paz descansen. No pensaré. Pues, según mis cálculos, no tienes mucho tiempo para pensar. ¡Volcana! Ya verán que es un animal de otro mundo porque seguramente le costó una millonada. Finalmente, Miguelito, vente. Tomar es como ser un líder porque cuando el líder manda, la bestia obedece. Ya verás que te voy a enseñar ahorita. Vámonos, muchachos, todos para afuera. ¡Órale! Dale, Tacho. Vente, Miguel. ¿Tú sabes, Miguel, por qué compro esta yegua soberbia y briosa? ¿Por? Porque yo soy igualito. Ahorita te voy a enseñar cómo domar un animal. Porque para domar a las bestias hay que hacerlo a las buenas y a las malas, ya verás. Vámonos conociendo, bonita, ¿eh? Vámonos conociendo. ¡Eso! Miguelito, ¿cómo la ves, eh? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen, estúpidos? ¡Eso es para que sepan que aquel que manda soy yo! Y a quien no le parezca, me lo reviento también. ¿Entendieron? ¿Qué hora es? Las dos. Llama. ¿Coyote? Soy Ricardo Silva. ¿Qué rollo? ¿Para qué soy bueno? Don Lamberto quiere una reunión con los socios en una hora. No se diga más, ahí estaré. Es urgente, ¿eh? ¿Donde siempre? Sí, ahí los estaré esperando. Y la de Don Lamberto, que ahí nos vemos, pues. Señor Zaragoza, tiene una llamada. ¿Qué? 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 Será un placer guacharlos por allá. ¿Verdad? Se me hacía raro que no me hubieran llamado antes. No disculparás, Miguel, pero aquí se doma a las buenas o a las malas. Gracias por su hospitalidad, pero tengo que irme. ¿Y entonces qué? ¿Tenemos un trato, sí o no? Porque eso sí, Miguel, yo tengo muy poca paciencia. Vine porque mi abuelo le tiene respeto. Me pidió que le dijera que lo espere en una hora en la vieja bodega. Ahí le va a dar la respuesta que espera. Pues entonces gracias por el recado. Gracias por la fiesta. A ver, órale todos, fuera de mi casa. Aquí ya no hay 20 para ustedes. Largo de aquí. Vámonos. Oiga, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a la reunión que convocó el don o qué? Pues si el tacataca vino a dejar ese mensaje es por algo, ¿no? ¿Y usted qué cree? Pues quién sabe. A lo mejor el viejo me hace líder. Dale, prepárate todo para irnos. Vamos. Adiós. Mi amor, tengo un mal presentimiento. Nora, tranquila. No deberías ir a esa reunión. Ya habíamos hablado de esto, ¿eh? Ya murió el anzuelo. Está todo listo. Miguel, es que si se dan cuenta de que está... Ya está decidido. Apállame el coche. Sí, señor. Miguel, es que mira la hora que es. Ayer ni siquiera se acordaba de su nombre. Todavía tiene unas heridas frescas. ¿Cómo piensas salir bien librados de esto? No tenemos otra opción. Tranquila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Menio. Te estamos esperando. Pásale. Sí, ya lo veo. Siéntate, siéntate. Señores, los mandé llamar para... para darles una noticia. Me voy a retirar. Ah, caray. ¿Y eso, don Lamberto? Mi nieto, Miguel, se va a quedar como el nuevo jefe del Grupo del Salado. Esas sí que son big news, don Lamberto. No, 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 espérate, espérate, espérate. Si Miguelito y yo acabamos de tener una conversación. Yo ya tengo la respuesta. Acepto quedarme en el lugar de mi abuelo. Pero, pues, si tú no tienes idea de cómo se maneja este negocio, Miguel. ¿O qué? ¿Vamos a permitir que estén experimentando con nuestro futuro? Sí, estamos hablando de un business completamente diferente a cualquier otro, don Lamberto. ¿Usted cree que aquí el joven Miguel pueda hacer las cosas tan bien como usted las ha hecho? Ay, por favor. Si no hay que ser un genio para saber que esto necesita una transformación. ¿Transformación? Sí. Pues, sí, pues, ¿qué plan tienes o qué? Pues, tenemos que expandirnos. Ya la transportación no es suficiente. Tenemos que distribuir, señores. Distribuir nosotros. Distribuir... I don't think so. Eso sería un grave error. Meternos en la distribución sería ensuciarnos demasiado. Bueno, ¿y a quién no le gusta embarrarse de petróleo? El grupo ha vivido muy bien del transporte. Pero eso ya no es necesario, no es suficiente. ¿Qué te dice, man? ¿Qué te dice? ¿Eh? Vamos a escuchar a don Lamberto. Don Lamberto. ¿Usted qué opina? ¿Eh? ¿Qué opina de...? Este tema ya lo discutimos. Los dos estamos de acuerdo. Y si ya tomaron una decisión sin preguntarnos, por lo menos nos podrías decir cuál es tu propuesta. Yo les propongo ganar mucho más dinero sin tener que ensuciarnos en absoluto. Entonces, don Lamberto, ahora resulta que su nieto va a venir a organizarnos la vida, ¿no? Zaragoza. Sí, don Lamberto, dígame. El otro día, un cobarde fue amenazarme a mi casa. Me exigía que tenía que haber un nuevo jefe del grupo de ensalado. Pues ahí lo tienen. Estoy preocupado, Chiskan. ¿Qué va a pasar si se dan cuenta que el abuelo está enfermo? No se van a dar cuenta. No te preocupes, no se van a dar cuenta, ¿ok? Todo va a estar bien. ¿Y crees que Miguel se quiere cuidarnos? No sé. Pase lo que pase, tú y yo nos tenemos que seguir cuidando como siempre lo hemos hecho. Como siempre lo hemos sido. ¿Cuánto ganaría el grupo en un mes vendiendo la mercancía en la ciudad? Tanto como estrellas tiene el cielo. O tan poquito como si debieras hasta los calzones, Miguelito. Quiero un número, no poesía. Pues, a ver, aquí, nomás en Ciudad Jiménez, como unos, ¿qué serán? Unos 6, 7 millones de dólares. ¿Cuánto le restamos por los sobornos a la policía, políticos y el pago de la nómina de seguridad? Pues, como unos, hay por ahí dos kilos. Sí. Bien. Yo les prometo ganar mucho más que eso sin tener que vender la mercancía en la calle. Adiós. ¿Y eso cómo le vas a hacer? Creando empresas fantasmas sin que nadie sepa que soy yo el que está detrás de todo. Eso es imposible, hombre. Tardo o temprano la gente se da cuenta de eso. Wait, 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 déjalo que se explique, pues. Bueno, pues, yo nada más quiero saber cómo le va a hacer para multiplicar ese billete. Miguel está hablando del dinero que tenemos guardado en las fosas. Ese dinero nada más se está pudriendo ahí. Pues, si ese dinero está muertito, ¿habrá que resucitarlo que no? Voy a lavar ese dinero sin cobrarles nada por el servicio. Y lo voy a poner a producir en la bolsa de valores. Les voy a hacer ganar más dinero del que jamás se hayan imaginado. Pero con una condición. Pues, ahora sí ya salió el peine. ¿Qué condición es esa, Miguelito? No quiero más enfrentamientos. Y, sobre todo, no quiero amenazas. Pues, ya se jugó su carta fuerte, don Lamberto. Ahora que nos cumple a su nieto. Porque si en un mes no tenemos resultados, salimos a distribuir a las calles. Veo que le gusta poner plazos. Primero 48 horas y ahora un mes. Les mejoro la oferta. Si en un mes no ganamos lo que les dije, los Garza nos retiramos del negocio y ustedes quedan libres para hacer lo que quieran. Pues, bienvenido a Ciudad Jiménez, Miguel. Bienvenido al salado. Gracias. Estaremos en contacto. Don Lamberto, espero que su nieto haga las cosas tan bien como usted. Don Lamberto. Don Lamberto, ¿se siente bien? Gracias por la confianza. No se van a arrepentir. Salud, güey. Le quería preguntar una cosa sobre el lavado de dinero. Oiga, don Lamberto. Yo creo que no deberíamos de empezar de ser, hombre. Si nosotros ya sabemos muy bien cómo se mueve este business, hombre. Pero si quiere, pues yo le puedo comprar su parte del negocio. Ay, güey, güey, güey. No entiendes tú, de verdad, no entiendes. Miguel está más capacitado que todos nosotros juntos. ¿Y no le da miedo? Perder a Miguelito, así como perdió a su hijo. Vamos, abuelo. Se dejan las papas. Espera, espera. Venio. No le vuelvas a decir, Miguelito. Es Miguel Garza, el nuevo jefe del Grupo del Salado. ¿Entendido? Está bueno. Ánimo, pariente, no se agüite. Ay, no estamos guachando. Gacho. Señor. Y le haz a la goza del coyote que nos vamos en el valle. Sí, señor. Órale. Estuvo cerca. ¿Estuvo cerca? ¿Qué? ¿Que se dieran cuenta de mi Alzheimer? ¿O que Big Benio se muriera de Merrich? Ese tipo nunca cede, ¿verdad? Es una víbora. Vas a tener que seguirle muy de cerca a los pasos. Está bien. Ahora voy a empezar a armar la estructura del negocio. Me va a hacer falta dinero. ¿Cuánto? Unos millones. Abuelo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Cuenta con ello. Peligros, déjame en la entrada del pueblo. Necesito caminar y pensar un poco. Luego te sigues con el abuelo para la casa. Sí, patrón. Bueno, ¿qué no se dan cuenta? Ese japonés no tiene idea de cómo manejamos aquí las cosas. Ey, tienes toda la razón, mi compa. Pero, últimamente, don Lamberto puede nombrar a quien se le pegue su regalada gana, ¿qué no? Pero Lamberto ya está viejo. Ese ya no piensa igual, hombre. Como quiera que sea, don Lamberto. Es nuestro partner. Pues sí, pero ¿quién mejor que nosotros que sabemos cómo se maneja este negocio? Mira, que el joven Miguel esté con nosotros puede ser un buen business, ¿o no? ¿Right? Yo digo que le demos tiempo. A ver, ¿tiempo para qué? ¿Para que nos terminen de empinar o para qué? Mira, mi compa, primero que nada, ya aceptamos esperar un mes. Tengamos palabra como hombres. Y después del mes, ya vemos los resultados y decidimos. ¿Qué? Te querís, tímen. Calmao, venado, no se me esponje. ¿Todo bien, patrón? ¿Necesita algo? Vale, vámonos. Estoy muy fregado, pero aún tengo lo mío. Cuéntame. Hubieras visto la cara de pigmenio. No. No, no, no. Allí, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! La mataron, Miguel. Yo me siento tan impotente. Porque es inundable la vida. Mi hermana no merecía esto, Miguel. Lo sé. Cuando lo leí, no podía creer que se tratara de ella. Voy a descansar hasta encontrar a los culpables. Te juro que los voy a hacer pagar, Miguel. ¿Quieres ir a tomarte un café? Sí, este está bien. Lo necesito. Oye, yo te hacía del otro lado del mundo. En Japón, ¿no? Sí, ahí estaba. Al menos hasta ahora. Siento que no te veía desde la secundaria. Estás igualito. Bueno, ahora con barba. Bueno, también igual de enredado. ¿Pudiste averiguar algo sobre el tiroteo? Nada. Siempre que se trata de un enfrentamiento entre bandas, pues, la policía no quiere mancharse las manos. ¿Y entonces? Pues, si quiero averiguar algo, pues, lo tengo que hacer por mí mismo. Todavía tienes el periódico Sucesos, ¿no? Sí. ¿Te acordaste del nombre? Sí, es un periódico independiente, pero Sucesos tiene alcances a nivel nacional. Has hecho muy buena labor. Bueno, pues, digamos que estoy acostumbrado a publicar cuartillas amenazadas con pluma. Oye, ¿y tú qué haces por acá? Vine a ver a mi abuelo Lamberto. ¿Tu abuelo? ¿Cómo está? Hace mucho tiempo que no sé nada de él. Un poco delicado de salud. Me voy a hacer cargo de sus negocios. ¿Cómo? ¿De todos sus negocios? Algo así. No te entiendo. Lo único que sé hacer bien son las finanzas. Estoy pensando la manera de unir eso con los negocios de mi abuelo. No, a ver, a ver, Miguel. Date cuenta, mi hermana acaba de fallecer, víctima colateral de esos negocios. Perdóname, pero no te entiendo, Miguel. No sería lo mismo. Date cuenta que la violencia de este lado del país está creciendo a niveles impensables, Miguel. Héctor, Héctor, no creo que sea el momento ni el lugar para platicar esto. Lo haremos a su debido tiempo, ¿te parece? Sí. Sí, supongo que tienes razón. Bueno, nos vamos a seguir viendo, ¿verdad? Voy con mi madre. Mamá. Hola, hijo. ¿Qué haces aquí tan solita, eh? Salí a tomar un poco de aire. Me asfixia el olor de tantas flores allá adentro. No sé cómo voy a poder vivir con este dolor, hijo. Ay, mamá. Tú eres una mujer fuerte. Estoy seguro que lo vamos a superar juntos. Oye, mamá. ¿Y si te vas a vivir con nosotros a México? Con mi mujer, con tu nieta. Al menos un tiempo, mamá, te iría muy bien. No, hijo, yo no voy a hacer una carga. Yo no me voy a meter a tu casa a hacer un estorbo. No, no, no eres ningún estorbo. Hacer la suegra metiche. Yo creo que te vendría muy bien. Así disfrutarías a tu nieta y a ella le vendría bien un poco de malcriadez de tu mente. Eso sí me gustaría. Pero Elena va a estar aquí siempre. ¿Qué cocinas? Tamagoyaki. Así. Qué rico. Hasta aquí huele. ¿Extrañas mi cocina o qué? Entre otras cosas. ¿Ah, sí? ¿Y qué extrañas más? Ay, tú sabes. El tamagoyaki. O esto. Despacito. No, ya. No, no, no. Sí, ya, ya. Quiero que me cuentes. Dime. Me acordé mucho de algo que me enseñó Tadamichi. Hay que hacer lo que uno sabe. Sabio consejo. Sí. Quizás suene un poco loco, pero creo que puedo aplicar lo que sé de finanzas para dar una vuelta al negocio del abuelo. A ver, no, no entiendo. ¿Y unir las dos cosas? Pero eso suena como difícil, un poco extraño. Sí, pero lo he estado pensando mucho. Bueno, conociéndote ya tienes hasta un plan trazado. Es un poquito complicado de explicar por aquí, pero créeme, si me sale bien, esta va a ser la aventura más loca de mi vida. Suena divertido, pero también muy peligroso, Miguel. Sí, ya sé que es riesgoso y hasta puede sonar descabellado. Pero si este plan financiero funciona bien, va a cambiar el mundo. Ahora suenas ambicioso. Ya sabes que me gustan los retos. Nunca digas, es imposible. Vi, no lo he hecho todavía. Exacto. Es la primera vez que hablas más que yo en una llamada. Debes estar muy entusiasmado, mi amor. Sí, sí la estoy. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. No he comido bien hoy. Eso es todo. Pero ya quiero verte, mi amor. ¿Cuándo viene? Ya, mañana salgo para allá. Voy a arreglar las cosas con Tadamichi, preparar lo de la mudanza. Cómo da vueltas la vida, ¿no? Ahora nuestro hijo ya no va a ser japonés. Será mexicano. Te extraño, mi amor. Te amo. Y yo a ti. Te quedas a cargo, Peligros. Usted váyase sin pendiente. Aquí estamos al pie del cañón. Tengo el tiempo en contra, pero volveré pronto. Peligros, te encargo mi familia. Con mi vida, patrón. Órale, chiquilín, ¿qué esperas? Trépate. Ey, primo. ¿Me avisas en cuanto despegue? Sí, Peligros, no te preocupes. Órale. Ana y yo vamos a tener que regresarnos al rato a México. Ya lo pensaste bien, mamá. ¿Estás segura que no quieres venir con nosotros? No, por ahora no, hijo. Pero ustedes no pueden quedarse más tiempo. No, es que dejamos a la Evita con mis papás, ¿eh? Pues, por cierto. No, no es bueno que esté tanto tiempo así. Oye, mamá. Te juro que voy a hacer hasta lo imposible porque los tipos que le hicieron esto a mi hermana paguen con cárcel. Sí, hijo. Yo les impulqué ser justos. Y Elena era justo. Es lo menos que se merece. No voy a descansar hasta conseguir justicia para mi hermana. Te lo prometo, mamá. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Mi amor. Asia. Pensé que me irías a buscar. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Los exámenes no salieron bien. No pasa nada. Si no podemos tener hijos, no pasa nada. A mí solo me importas tú. ¿Cómo? No es eso. ¿Qué? Tengo una enfermedad degenerativa. ¿Qué hablas? Es que la rosa es múltiple. Vamos a ir a pedir otra opinión. No, no, no. No, tranquila. Vamos a averiguar con otro doctor qué es lo que pasa. No te puedes quedar con una sola opinión. Miguel es una enfermedad muy agresiva y no tiene cura. Todo se está acomodando. Nos vamos a ir a vivir a México. Estamos juntos. Sí. Tranquila. Mira, vamos a buscar una solución. Yo me voy a dedicar a eso y la voy a buscar. La voy a buscar hasta encontrar. No voy a dar la solución. Claro que sí. Por supuesto que sí. La voy a buscar y la voy a encontrar. Confía en mí. ¿Eh? Tengo miedo. Todo va a estar bien, amor. Todo va a estar bien. Tranquila. Tranquila. No pasa nada. Tranquila. Les dije que le sacaron un susto a Romualdo. No que mataran a la gente de Sandro Ochoa. Bueno, los guachos se aparecieron. Ellos empezaron, patrón. Mira, cuando yo te pida que hables, hablas, imbécil. Además, a mí qué me importa quién empezó. Exactamente, ¿qué fue lo que pasó, Yayo? No, pues, los guachos quieren réplica contra nosotros porque, pues, matamos un vato de ellos en el desiré. De por sí tengo que arreglar las cosas con el taca-taca ese que vino a echarme a perder la fiesta como para ahora tener pleitos con los guachos. Tacho, organizame una reunión con Sandro Ochoa. Dile que quiero hablar con él de buena fe. Tengo que arreglar el relajito este que armaron ustedes. Pero órale, órale, váyanse antes de que me los hurta. ¡Vamos! 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 ¿Y qué hay? Y tengo confianza de que saldrás airoso. Y si has de ir a vivir a México, que así sea. Le agradezco. Pero hay algo que no me has dicho aún. Tu consternación es palpable. Estudiar una encrucijada, Tadamichi Sal. Regresar a México no estaba entre tus planes. El desconcierto es parte de la vida. Y no podemos evitarlo. En parte sí. La situación en México me ha llevado a cuestionarme muchas cosas. Pero ahora el problema es mucho más grande. Siempre tenemos una elección. ¿Qué sucede, Miguelu? No hace falta su consejo, Tadamichi Sal. Asia tiene una enfermedad complicada. Por un lado, ya di mi palabra de hacerme cargo de los negocios de mi abuelo en México y el tiempo empezó a correr. Si has hablado, nada en esta tierra te detendrá. Y por otro, mi amor por Asia es muy poderoso. Debo pelear por ella. Asia depende de ti. ¿Qué es lo que debo acertar, Tadamichi Sal? ¿Cuántas veces hemos jugado algo? Muchas. Tú tienes la capacidad de analizar las situaciones difíciles cuando las ves a cierta distancia. Aunque sea por un momento, analiza sin consultar al corazón. Solo así tomarás la mejor decisión. Pero esto no es un juego del go. Se trata de Asia, de mi familia. El go, como en la vida, para cada movimiento tienes que tomar una decisión. No solo para el movimiento final. Tienes razón, Tadamichi Sal. Miguel, yo solo te puedo dar un consejo. No hagas nada que no sea útil. ¡Ninaki, déjame! Quiero que averigüen todo sobre la esclerosis múltiple degenerativa. Que encuentren los mejores tratamientos, los médicos más exitosos, las investigaciones experimentales, todo, todo, las drogas que haya, las clínicas de renombre, todo lo relacionado con esta enfermedad. ¿Sólo en Japón? En cualquier parte del mundo. A ver, posame tu guapo. ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué otro guapo hay, sí? ¿Te gusta? Tu mejor cara. A ver, Miguel, ven. ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Dónde estabas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, maluco. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, 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 sí. Ay, te amo. No, maluco. Gracias. ¿Pudieran conseguir información nueva? No todavía, pero seguimos investigando. A ver, mírame. ¿Qué haces, tonto? Dame eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quitas mi celular? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Qué? ¿Qué quieres? Qué quiero, qué quiero, qué quiero. Sí, Trejo, necesito que compres acciones. En este momento, sí. Sí. No, hazme caso. Tengo que apagar. A ver, aguántame, sí. Por favor. Ya, esto gira. Bueno, está bien, está bien. Vamos. 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 ¿Qué haces? Grabando un lindo recuerdo. Dame acá. Ay. Ven, vamos a ver las nutrias. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Sabías que las nutrias duermen agarradas de la mano? ¿Así? ¿Así? ¿Para qué? No, así, para que la corriente jamás la solvare. ¿Cuál? 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 Miguel, creo que esto te puede interesar. Se llama Alintuzumab. ¿Esto es un artículo reciente? Así es. Los especialistas de Cambridge dicen que es un medicamento milagroso. Trejo, Sabri. Esto puede ser la solución. Eso es, Pedro. Mándame toda esta información a mi correo. Ya lo tienes ahí. Gracias. Mi amor, mira lo que encontré. Mi amor, Asia. Creí que... Esta era la mejor manera de decirte... Tantas cosas sin arrepentirme de la decisión que he tomado. Sé que harías hasta lo imposible por cuidar mi salud. Y también sé lo mucho que te dolería perder la esperanza en cada intento. ¿De qué sirve, Miguel? ¿De qué sirve verme morir en vida? Ver cómo mi cuerpo se va degenerando sin remedio. Te amo tanto, amor, que no sería capaz de hacerte eso. No todo lo podemos controlar. Cuánto quisiera que fuera así, pero no lo he. Como bien dijiste, las cosas en tu vida se están acomodando. Te ves a México con tu familia. Y protégelos como me protegerías a mí. Encuentra un nuevo camino, Miguel. Te amo. Y quiero que sepas que me hiciste feliz cada segundo de mi vida. ¡Asia! No, no. Reacciona. Reacciona. ¿Qué hiciste? Reacciona. Reacciona. ¡Gracias por ver el video!